El año deportivo, 27 de junio de 2018, 8 y 51 Corea del Sur ayudó a México a pasar a los octavos de final en Rusia 2018 al vencer 2 a 0 a Alemania, pero los aztecas le fallaron a los asiáticos al ser goleador 3 a 0 por Suecia. Gule, delantero coreano, lamentó que el truí no haya podido ayudarle a su selección para seguir con vida en la justa mundialista, ya que con el resultado, una derrota sueca los hubiera dejado como segundos del grupo F. Si ganaba México nos pasaban, pero bueno, no sucedió así, no podíamos hacer nada. Era nuestro partido para ganar a Alemania, nosotros hemos hecho nuestro trabajo hasta el final y estamos contentos, dijo Gule. Gule atendió a la prensa en español al saber el idioma tras estar 6 años en las fuerzas básicas del Barcelona y aprovechó para desearle suerte a México en los octavos de final. Que vayan lo más lejos posible, comentó, reconoció la importancia del triunfo logrado este miércoles en la arena Kazan, con lo que dejaron fuera del Mundial a Alemania. No se esperaba tanto, el fútbol es así, nunca se sabe qué va a pasar y estamos muy contentos de haber finalizado así, agregó el delantero coreano. Recordó como los campeones del mundo han sido eliminados en fase de grupos creyendo que pudiera haber una maldición, habrá algo, porque pasó igual que España, que ganó hace 4 años el Mundial y este año la están pasando mal, nosotros estamos contentos de haber hecho un gran trabajo en el equipo y nos vamos en la cabeza en alto, recalcó Gule.